¿Por qué el gobierno insiste en un acuerdo fiscal? Porque es necesario. Cuatro presidentes consecutivos de tres partidos políticos diferentes han solicitado nuevos ingresos, pero no se los han aprobado. A nadie le gusta que le pidan más plata. Pero en el 2009 el gobierno aumentó los gastos. Los ingresos no crecieron y eso hizo al déficit insostenible. Por otro lado, la economía del país cambió. La oferta de servicios ahora es mayor y muy pocos pagan impuestos. A la vez, muchos se hacen los vivazos y evitan pagar impuestos. Además, se han creado leyes que obligan al gobierno a ofrecer nuevos servicios sin darle más ingresos. Eso afecta a todo el país. No le demos más largas. Resolvamos ya. Plan de Fortalecimiento Hacendario. Plan de Fortalecimiento Hacienda 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 Hac